Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el que voy a hablar de Lauri Markkaner, un ala pivot de 2.13 que pesa 225 libras y tiene 20 años. Este jugador es bastante comparado con Portain, ahora veremos sus puntos fuertes. Sus puntos fuertes principalmente son su gran tiro de 3, es un 4 bastante abierto y tiene un buen tiro de 3. Luego también que puede jugar de 4 y 5, es un jugador bastante versátil, es que es parecido a Portain, además tiene experiencia europea, lo que hace que tenga un impacto más alto al entrar en la NBA, ya que ya jugó con profesionales. Luego tiene bastante potencial ofensivo, tiene un buen físico, es bastante atlético, bastante bueno para jugar en la NBA si vas a jugar en la NBA porque la gente ahí tiene un físico bastante brutal. Tiene un buen primer paso, lo que le permite romper mejor a sus defensores, es algo muy bueno, sobre todo si es de un pivote. Luego también tiene bastante potencial para crear el juego, sé que normalmente esto lo hacen los bases, pero en realidad cualquier jugador puede ser un buen creador de juego. Es como Lebron James, Lebron James es un buen creador de juego y es un interés. Luego también es un defensor bastante sólido y tiene una buena IQ. Son dos características bastante buenas, sobre todo la defensor, a mi me gusta bastante. Es algo muy bueno y que puede ayudar a prácticamente cualquier equipo. Sus puntos débiles son que sus movimientos en el poste son bastante básicos. Es decir, al no ser un 4 interior o un center puro, no tiene muy desarrollados los movimientos en el poste. Es más tirador. Luego tiene... Puede mejorar, tiene que mejorar el rebote. Yo creo que lo hará porque tiene un físico bastante decente. Bueno, bastante bueno, tiene un físico bastante bueno y yo creo que ahí es algo que mejorará. Porque ahí con que aprendas a cerrar el rebote, más o menos saber dónde caen las bolas. Y tener salto y fuerza para cerrar al tuyo, ya está. Y bueno, hasta aquí sus puntos débiles. Mi opinión sobre este jugador es... A ver, en los últimos días se está hablando de que Phil Jackson quiere traspasar a Porzingis porque va a elegir a este hombre del draft. Y la verdad, a ver, a mí este jugador me gusta. Pero a Porzingis solo hay uno. Este, a lo mejor es muy bueno. A lo mejor lleva a ser muy bueno. Pero me parece que Porzingis es único. Y pienso que este no se va a acercar nunca a Porzingis. Pienso que a este aún le falta algo para mejorar. O sea, si me fijas es George Jackson, o sea, a lo mejor a él sí que puede que sea... No me refiero en cuanto a movimientos, me refiero a calidad. George Jackson, yo pienso que va a tener más calidad que Porzingis en el futuro. Algo que es bastante discutible, ¿sí? Porque Porzingis es un estrés de un jugador de brazo. Un jugador de 2-21 con esos movimientos, con ese tiro de 3, eso no te sale cada día. Es decir, es que es algo muy difícil. Yo pienso que si los Knicks se acaban traspasando Porzingis para fichar a este, me parecería una estupidez. Porque Porzingis es bastante mejor. También se habla de que Porzingis luego quieren traspasar por el pick 3 de Boston. Y conseguir a George Jackson y a este de al rookies y construir sobre ellos. A mí me parecería... A mí me parecería... La verdad, a mí no me parecería un movimiento muy acertado. También hay que pensar que George Jackson tiene un potencial para ser una gran estrella. Pero... Que Porzingis es que solo hay uno. Un Porzingis es solo uno. Y eso está claro que ya se va a ser una estrella. No hay duda. Así que veremos que hace Phil Jackson. Me parecería una estupidez que lo traspasa hacia Porzingis para construir sobre este. No digo que sea un mal jugador a mí. A mí me gusta. Pero no me gusta tanto como otras. Parece un jugador... Que está bien. Está bien para el equipo. Pero a mí no me parece que voy a llegar... A tener un potencial de estrella. Pero todo... Todo se ve en el futuro. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y adiós. ¡Gracias!